Uno de los libros más misteriosos es el manuscrito Nodín, que se dice que es la fuente de toda la tradición y el conocimiento de los Rosacruces. Se dice también que ha circulado entre los iniciados de más alto nivel durante muchos años. El manuscrito de Nodín es un libro secreto que se dice que contiene las enseñanzas más profundas de la hermandad de la Rosacruz, una orden esotérica que se remonta al siglo XVII. Según la leyenda, el manuscrito de Nodín sólo puede ser leído por los miembros más avanzados de la logia, y sólo existe una copia original que se transmite de generación en generación entre los líderes supremos o imperadores de la Rosacruz. Pero, ¿qué es lo que hace tan especial al manuscrito de Nodín? Según sus supuestos lectores, el libro, el manuscrito, revela los secretos para manipular la realidad a través de los sueños y para acceder a diferentes planos de conciencia donde se puede interactuar con otras mentes soñadoras. El manuscrito de Nodín enseña técnicas de entrenamiento mental y espiritual que permiten al iniciado controlar sus sueños y viajar por ellos sin perder la identidad ni la cordura. Pero el manuscrito de Nodín también tiene sus peligros. Sin la guía adecuada, adentrarse en sus misterios puede provocar trastornos psicológicos, esquizofrenia y paranoia. Además, el libro está escrito en un lenguaje simbólico y arcaico que requiere una interpretación cuidadosa y personalizada. El manuscrito de Nodín no se adapta a los tiempos modernos ni a las modas espirituales, sino que conserva su esencia ancestral y oculta. Gary L. Stewart, líder de la Orden Rosa Cruz, afirmó ser el heredero legítimo de una larga línea de personas que han poseído el libro y cuyos seguidores tienen un sistema de relaciones entrelazadas. Una de estas personas fue Ralph Maxwell Lewis, ex emperador de la Orden Rosa Cruz, quien sugirió haber leído el libro pero que nunca se molestó en discutir detalles específicos. El manuscrito de Nodín puede revelar algunos métodos a través de los sueños. Estas técnicas tardan años en asimilarse adecuadamente. Además, la educación necesaria para impartir el conocimiento proporcionado por el manuscrito de Nodín requiere muchos años de investigación y prueba de métodos de introspección. Investigar los misterios del manuscrito sin la ayuda de un especialista puede provocar diversos trastornos mentales. Los seguidores del libro afirman que, al dominar ciertos métodos de entrenamiento, la conciencia puede navegar por la mecánica de los sueños sin perder el sentido de uno mismo. Los sueños son una especie de entrada a reinos mentales previamente inexplorados, donde la mente puede viajar o perderse permanentemente. El manuscrito es similar a otros libros que ven los sueños como un medio para alcanzar estados superiores de conciencia. Pero también nos brinda una manera de comunicarnos con otras mentes soñadoras, específicamente los soñadores espontáneos, aquellos que tienen acceso a esas mentes sin control o conocimientos de las leyes que los gobiernan, y obligarlos a hacer cosas que de otro modo no considerarían. En cierto modo, sería como imponer una idea o una emoción a una persona que está profundamente dormida. Algunos utilizan este razonamiento para explicar despertares discordantes y algunas pesadillas particularmente extrañas, en las que el soñador es despertado por su propia conciencia después de notar la presencia de un intruso en su sueño. El manuscrito de Nodín también describe una mente colectiva, o nube, o un egregor, donde se reúnen todas las conciencias, similar a una base de datos cósmica, donde se pueden recopilar datos y luego implantarlos en la mente de una persona para hacerla pensar en contra de su voluntad. Muchos de nosotros accedemos a ese estado durante algunas fases del sueño profundo, incluyendo en nuestra propia mente recuerdos y deseos en la nube, en ese egregor. Añadiendo que algunas ramas rosacruces hablan de envenenamiento mental, o de personas malintencionadas que acceden a esa nube, a ese egregor, para insertar pensamientos abominables, o dañinos, o que les favorecen de diversas maneras. Numerosas doctrinas y creencias han elaborado la idea de que los sueños son una forma diferente de la realidad, más ambigua, incierta y sin embargo más completa. Sin embargo no está de más tener precaución a la hora de recordar nuestros sueños, ya que es posible que ni siquiera sean nuestros. ¿Existe realmente el manuscrito de Nodín o es sólo una invención de algunos rosacruces para atraer adeptos y generar misterio? ¿Qué secretos oculta el libro más buscado de la historia? ¿Qué beneficios y riesgos tiene explorar el mundo de los sueños con el manuscrito de Nodín como guía? Estas son algunas de las preguntas que se plantean los interesados en este enigmático libro, que sigue siendo un desafío para la razón y la imaginación.